Queremos que tanto Partido Popular como Partido Socialista se vuelvan a mojar, se impliquen, asuman que este es el futuro de Cantabria y asuman que esto es lo que hay que defender. Estamos bastante acostumbrados a oírles decir una cosa en el Parlamento de Cantabria y actuar otra distinta en el Congreso o en el Senado. Esperamos y confiamos que esto no sea así. Por eso hemos puesto en marcha esta comisión para la financiación autonómica, por eso esperamos verla trabajar a lo largo ya del mes de noviembre.